...que formula la diputada Esther López del Grupo Parameter Esquerra Unida, la consejera de Bienestar Social sobre el Centro de Atención Precoz de Almoradí. Gracias. Señora consejera, el Centro de Atención Temprana de Almoradí de la localidad continúa cerrado dos años después de que la Consejería de Bienestar Social invirtiera más de 142.000 euros en adaptar sus instalaciones para su puesta en marcha. A pesar de que la obra está acabada, el centro todavía no funciona debido a que no se han destinado fondos para contratar al personal necesario y los usuarios se ven obligados a desplazarse hasta Cayosa de Segura para poder utilizar este servicio. Por lo cual, le pregunto, ¿cuándo tiene previsto el Consejo destinar los fondos que son necesarios para contratar al personal necesario y ponerlo en funcionamiento? Y me adelanto un poco a la respuesta, porque esta respuesta ya me la ha hecho usted por escrito y lo que quiero es que me la desarrolle. Porque usted me dice que es que la autorización administrativa del funcionamiento de estos centros no es obligación para la Consellería, porque la obligación de subvención para el mantenimiento de los mismos es de la entidad que lo gestiona, que es quien ha de realizar las acciones oportunas para su apertura y puesta en funcionamiento. Querría, señora consellera, que usted explicara a los miembros de la entidad de ADA, que es quien debería de gestionar este centro, por qué son ellos los responsables directos, según su consellería, de que no esté abierto este centro, que es responsabilidad, inversión y, por supuesto, una obligación que el Estatuto de Autonomía reconoce a la Consellería de Bienestar Social, dotar de los recursos suficientes a las personas que necesitan atención a la discapacidad y a la diversidad funcional. Gracias. Gracias, señora López. Honorable consellera. Señora López, creo que, como usted sabe bien, para el Conseller es del máximo interés apoyar los servicios que tienen como finalidad la prevención de la discapacidad y, efectivamente, intervenir lo antes posible permite minimizar el impacto de las discapacidades. Como usted conoce bien, actualmente existen 37 centros de atención temprana autorizados, de los que 26 han sido subvencionados en este año 2013 con casi 6 millones de euros. Es decir, 3 de cada 4 menores que reciba atención temprana están financiados con fondos públicos. Efectivamente, en la respuesta a una pregunta que usted hizo por escrito, le respondimos desde la Consellería de Bienestar Social que el Centro de Atención Temprana de Almoradí cuenta con autorización de funcionamiento para 40 plazas desde diciembre de 2010. Y, efectivamente, se financió la remodelación de ese centro con dinero de la Consellería, con dinero de la Generalitat. Y, efectivamente, tal y como consta, la autorización administrativa no implica que la Administración esté obligada a subvencionar el mantenimiento. Pero, en los dos últimos años, la Consellería ha hecho realmente un gran esfuerzo para poder cumplir todas las obligaciones económicas que se han contraído con los centros y programas de servicios sociales en general que están en funcionamiento. Se ha priorizado en las convocatorias el mantenimiento de la subvención a los centros que están financiados en años anteriores. Mire, señora López, comprometer previamente el funcionamiento de este nuevo centro sin contar con el crédito suficiente para el mantenimiento ni la garantía mínima de sostenibilidad en los siguientes ejercicios hubiera sido un ejercicio de ninguna o nula responsabilidad. La línea de trabajo que estamos llevando en la Consellería es ordenar y regular los pagos. Y yo creo, y vamos a demostrar, estoy segura de ello, que esto va a permitir la subvención de nuevas plazas, no solamente de atención temprana, sino en diferentes sectores de actuación. Por supuesto, incluida, como no podía ser de otra forma, la atención temprana, porque los niños son una de nuestras prioridades. Usted lo ha dicho. Los niños y niñas que precisan atención temprana en Almoradí están siendo atendidos, y lo están siendo en los centros de atención temprana de Orihuela y de Cayosa del Segura. Y están, además, debo decir, adecuadamente atendidos, porque tanto Cayosa como Almoradí los he visitado personalmente y he hablado con sus alcaldes. Pero no voy a iludir la responsabilidad. Ello no es óbvio para que la Consellería sea sensible a esta necesidad expuesta para subvencionar la atención temprana en Almoradí, ya que uno de nuestros principios de actuación básica es acercar los recursos a los ciudadanos. Y en eso estamos trabajando. Gracias. Señora López. Gracias, señor presidente. Señora consellera, las obras finalizaron en 2010. La señora Angélica Suc, entonces la consellera, se comprometió a ponerlo en marcha en 2010. Se autorizó en 2011. En 2011 fue inaugurado a bombo y platillo, pero lo único que hay en ese centro es una placa. No hay absolutamente nada más, y usted lo sabe porque ha ido a Almoradí. Ha ido a Almoradí y el que fuera el señor diputado, el señor Hurtado, que es alcalde de Almoradí, le pidió que necesitaban con urgencia que se abriera el centro. Se lo pidió el alcalde, a pesar de que, por supuesto, allí quien está poniendo la carne en el asador son las plataformas y las asociaciones y entidades sin ánimo de lucro. Porque, señora consellera, usted no puede eludir tampoco que, si me dice que no es responsabilidad de la consellería dotar de los fondos suficientes a los centros para que se abran, está incurriendo también en una falsedad. Y es que usted sabe que las entidades sin ánimo de lucro funcionan a través de las subvenciones de la consellería. Por tanto, por supuesto que es obligación de la consellería el poner todos los recursos suficientes para que el centro se abra. Si están siendo atendidos en Cayosa, también quiero que tenga en cuenta que están siendo atendidos en Cayosa suponiendo para ello una merma de las economías domésticas de esas familias. Familias que son las que peor lo están pasando porque las familias que se lo pueden permitir tienen a sus hijos en centros de atención temprana privados. A esos no están recayendo sobre sus espaldas todos esos copagos que ustedes están aplicando en atención a la discapacidad y a la dependencia. Están recayendo sobre ellos, están viendo mermadas sus subvenciones y encima están teniendo que desplazarse cuando han perdido muchas de esas familias los empleos durante dos horas, porque usted sabe que el transporte comarcal en esa zona es así de deficiente. Tardan dos horas en llegar desde Almoradí hasta Cayosa si cogen el transporte urbano del autobús. Dos horas, señora consellera, y si no, se lo preguntan las familias que tienen que tardar dos horas en coger unos autobuses que no pasan directamente desde Almoradí hasta Cayosa. Es totalmente cierto. Por otra parte, esto no es una excepción, señora consellera. Señor presidente, gracias. No es una excepción, señora consellera. Hay muchísimos centros que están terminados, que han sido subvencionados por las arcas públicas para atención a la discapacidad y que todavía no han abierto sus puertas. Por ejemplo, Untiñén, por ejemplo, Bechí, por ejemplo, Paterna, por ejemplo, Elx. Estamos hablando no solamente de atención a la discapacidad o centros de atención temprana o centros de día o centros ocupacionales, sino que hablamos también de centros para personas con enfermedad mental. Hablamos de múltiples recursos de atención a la discapacidad y a la dependencia, a lo que obliga la Convención de la Discapacidad de la ONU, a lo que obliga el Estatuto de Autonomía a que la Administración pueda dotar y dar esos servicios. Y son las entidades sin ánimo de lucro y las familias las que están teniendo que abonar de sus economías domésticas todo lo necesario para pagar el transporte y para poder acudir a centros que no les corresponden. Señora consellera, por favor, no eludan sus responsabilidades. El centro de atención temprana de Almoradí está terminado. Son muy pocos recursos los que necesitan para ser abiertos. No eludan y criminalicen con ello las entidades sin ánimo de lucro, diciendo que no es su responsabilidad, sino la de ellas. Ellas, sin su dinero, no pueden trabajar porque son eso, entidades sin ánimo de lucro. Gracias. Gracias, señora López. Sí, muchas gracias. Le repito, es prioritaria la atención temprana y por eso los niños están atendidos. Mira, Almoradí, según el padrón municipal de 2012, cuenta con una población de 19.601 habitantes, de los que 1.578 son menores de seis años. Por tanto, podría ser el público potencial de tener algún tipo de atención temprana. Estamos hablando, según las ratios de atención en este momento, porque se estima que un 10% de los recién nacidos presentan problemas en su desarrollo o riesgo de padecerlos, aproximadamente de 15 menores susceptibles de ser usuarios de servicios del centro de atención temprana. Si añadimos 8 o 10 menores, por el entorno metropolitano, Dolores, Algorfa, Benejúzar y otros municipios que, además, conozco bien, estaríamos hablando de 22, 25 niños o niñas. Usted dice que tardan dos horas. Yo no voy a entrar en esa controversia con usted. Si están Cayosa del Segura y Orihuela, si no me corrige alguna de las personas que están aquí presentes, a 10 o 18 kilómetros, ambos municipios. Las sesiones son de una hora de dudación en horario concertado y el desplazamiento se realiza como mucho dos veces a la semana. Pero, mire, además de los datos que le he dado, no me voy a esconder porque no me he escondido nunca. Es verdad que en septiembre de 2006 la Consejería de Bienestar Social firmó convenio con el Ayuntamiento de Alboradí y construyó un nuevo centro ocupacional y un centro de día para personas con discapacidad psíquica que usted sabe que también ha visitado y yo he visitado previamente. Y la Generalitat destinó en esos años un millón de euros para la construcción de dinero público. No es dinero de la Consejería ni de la Generalitat, es dinero público de todos los valencianos y valencianas. También se destinaron esos 142.000 euros. Y estamos trabajando para rentabilizar esas inversiones. Claro que hay más centros pendientes de abrir porque los centros, la mayoría de ellos, los que usted ha citado y muchos más, se construyeron en otra época, se hicieron en una época en la que realmente la gente de los municipios pensaba que se podían poner en marcha y también la Generalitat. Y los vamos a poner en marcha de manera pausada y de manera periódica. Vamos a estar trabajando para poner esos centros en marcha. Y cuando el centro de atención temprana de Alboradí esté en marcha, yo espero que usted, señora López, venga a esta Cámara y reconozca que el trabajo se ha hecho y se ha hecho bien. Muchas gracias. Gracias, señora consellera.